Welcome to the HEV Mark IV Protective System Ok, antes de empezar quería aclarar que no va a ser todo hablado Voy a dar mi reseña que por lo general está en la descripción Pero con mi propia voz en el video Luego que termine eso les voy a dejar un rato de gameplay Para que vean el mod y saquen sus propias conclusiones Si les gusta o no, viendo el gameplay En fin, espero que les guste el nuevo formato Y para aquellos que no les gusten los videos hablados Voy a dejar un texto con el momento exacto en el que dejo de hablar Debería estar apareciendo en pantalla ahora Así se lo ve en el gameplay del mod Y bueno, ya aclarado eso, empecemos Senses in Decay es el mod que voy a cubrir hoy Este mod fue hecho por Antonio285 Por lo general seguramente lo vieron comentando en mi canal Bueno, mi opinión Es un mod con mucho potencial Ya que intenta tener su propia historia y protagonista En este caso se llama John White Lo que lo separa de otros mods que son solo mapas Otra cosa que lo hace resaltar es que usa skins nuevos para las armas Si bien son pequeñas modificaciones a las armas originales de Half-Life Que de hecho, la vez que las ves no lo notas Para mi es un pequeño detalle que juega a su favor Dicho esto, el mod no aprovecha su potencial al máximo Y definitivamente hay que limar algunas asperezas Voy a hablar de eso en la sección de contras Y más allá de esto, yo lo recomendaría si tienes una o dos horas libres Y no sabes que jugar Como dije antes, se nota que se está intentando hacer algo nuevo Y hay ganas Si saliera una secuela, una versión 1.3 o algo así El mod actual está en 1.2 Se podrían mejorar los aspectos en los que este mod falla Otro prueba es que no aburre Debido a su corta duración y mapas pequeños Siempre hay acción Ya sea por parte de los EQ De los alienígenas de Zen Siempre vas a estar dando y recibiendo ataques De los niveles constantemente También cuando el diseño de los niveles es bueno Da lugar a unos encuentros con enemigos Ya que se trata de espacios muy abiertos En los que ambos pueden flanquearse o cubrirse Y podés pensar en diferentes estrategias De cómo afrontar el problema que tenés a mano Ahora si terminamos con los pros Vamos a las contras La primer contra es que algunos scripts están mal hechos Aunque a esta altura no sé si es culpa de todo lo que actualizaron Half-Life O del mod en sí Lo voy a dejar en las contras Porque este mod es de 2016 Lo que me lleva a creer que es muy posible que sea un defecto del mod Hay una parte en específico que seguramente la van a poder ver acá En la que estás en una especie de prisión Y un enemigo cae muerto de repente Y unos 3 segundos después de que cae muerto Se ve y se escucha la explosión que lo mató A ese tipo de cosas me refiero con que están mal hechos Otra contra son mapas repetitivos Muchas veces vas a estar buscando un botón para abrir una puerta De esos se tratan 3 cuartos de los niveles Y otros de los mapas que se ven mucho son simplemente pasillos cerrados Es decir, hay una sola manera de ir para adelante Y es muy cerrada y varios enemigos están en fila Y se vuelve repetitivo después de un par de veces Otra contra es que los jefes son frustrantes El Apache que es el primer jefe en este mod Creo que me costó literalmente 10 minutos poder bajarlo No me molestan los desafíos para nada Pero estar agachado tras una torreta disparando Hasta que se me derma el dedo de índice, sí No ayuda que tu personaje a pesar de tener un límite de vida de 125 y 150 de traje Sea muy frágil al lado de este helicóptero Si le bajaran un poco la vida a los jefes sería mucho mejor Como último punto en contra está la colocación de los enemigos Muchas veces entras a una habitación nueva y tenes a todos los enemigos de espalda Sin siquiera darse cuenta que estás ahí Esto hace que limpiar de enemigos alguno de los mapas se convierta en algo que no tiene ninguna dificultad Porque no, o sea, podes matar a uno que está al lado de otro Pero como están de espalda no se dan cuenta que estás ahí Y bueno, los matas a todos uno atrás de otro y no tiene dificultad No es que es fácil, directamente no tiene dificultad Tenido en cuenta todo esto, mi puntaje va a ser 3 Gordons de 5 Hay mucho que mejorar pero al mismo tiempo entre todo lo malo que mencioné Se ve que hubo mucha dedicación y esfuerzo en este mod Y estoy seguro que los futuros proyectos de este autor Van a explotar el potencial que tuvo este mismo Bueno, eso fue todo para la parte hablada Si les gustó dejen like y suscríbanse para ver futuro contenido parecido a este Y bueno, los dejo con el gameplay Espero disfrutar el resto del video no, no, no te puedo hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Squad, neutralize Freeman! ¡Go, Recon! ¡Go! J onda gan início a homo! ¡Suscríbete! 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 ¡Squad! ¡We got Freeman! ¡Suscríbete al canal! ¡No help detected! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, check in! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Poward 10%! ¡Gracias! ¡Gracias!